Hola mi gente, vamos a empezar una nueva transmisión esta noche Un nuevo video Y vamos a ver pues que nos depara para las próximas horas y para las próximas 24 horas gente Ayer prácticamente pues no hice transmisión y no hice video porque el mercado seguía igual gente No había pasado nada más, tenían que retroceder lo que tenían que retroceder Así que ahora vamos a ver pues que se puede hacer, que proyecciones tenemos para las próximas horas Y para las próximas 24 horas y posiblemente los próximos 3 días en el mercado En Bitcoin y en la gran mayoría de cripto gente, así que las vamos a revisar Como siempre revisaríamos la dominancia de USDT, la dominancia de Bitcoin El precio de Bitcoin, el SP500, el dólar y el total 2 Y veríamos bien pues a ver como anda todo Vamos a empezar con las temporalidades menores gente Que prácticamente estaríamos hablando que sería para las próximas 3 a 6 horas gente Para ver pues que se puede hacer ahí Así que vamos a ver en gráfica de 30 minutos Hay una alta probabilidad de que la dominancia de USDT vaya a rebotar gente Ha caído y caído y caído al menos en dicha temporalidad Obviamente sin volumen, el volumen casi no está acompañando esa caída Por ende, en las próximas 3 a 6 horas y posiblemente 10 horas Vaya a tener un rebotito A buscar los 7.90, los 7.92 en la gráfica de 30 minutos Obviamente sería un rebotito para seguir cayendo en dicha temporalidad O sea, un rebotito para seguir cayendo Que nos indica esto Que prácticamente Bitcoin, las cripto en las próximas 3, 6 o 10 horas O sea, para hoy en la noche y para toda la madrugada Van a estar retrocediendo al menos en gráfica de 30 minutos Que estamos hablando que es una temporalidad menor Así que van a retroceder No creo que vaya a ser con tanto volumen gente Van a retroceder un poquito Y posiblemente sea para seguir subiendo Así que en gráfica de 30 minutos Voy a dejar a la dominancia de USDT al Sista Como mínimo a venir a buscar los 7.90, 7.92 En las próximas 3 a 6 horas y a lo mucho 10 horas Dependiendo del volumen Así que esa sería la proyección Que les dejo en la dominancia de USDT En dicha temporalidad Ir a buscar los 7.90 o 7.92 En dicha temporalidad Vámonos ahora A revisar pues la gráfica de una hora La gráfica de una hora también tiene un Una alta probabilidad De pegar un rebotito también Pero no creo que vaya a ser con tanto volumen gente Aquí un rebotito A los 7.90, 7.92 igual Gráfica de una hora Porque ha caído y caído y caído Obviamente el volumen pues no acompaña Está del volumen bien plano Así que esto sería simplemente un rebotito Gráfica de una hora Posiblemente para seguir cayendo Así que en gráfica de una hora También voy a dejar a la dominancia De USDT alcista Para las próximas 7 a 14 horas Obviamente Sin volumen gente No creo que Se vaya a ir a tu demo Sino que simplemente va a ir a buscar La liquidez que hay en la parte alta Así que esa sería la proyección Que les dejo en la dominancia de USDT En gráfica de una hora Para las próximas 14 a 20 horas Dependiendo del volumen que le vayan a meter Así que esa sería la proyección En dicha temporalidad En la gráfica de una hora Un rebotito Para seguir cayendo A buscar los 7.90 Y 7.92 Esa sería la proyección Que les dejo en gráfica de una hora Así que esa sería la proyección Que les dejo para Las próximas 14 a 20 horas En dicha temporalidad Vámonos a la gráfica de 4 horas Ahorita la gráfica de 4 horas Todavía no se nos ha hecho Un patrón bajista Lo va a hacer Así que Lo va a hacer pronto Posiblemente en las próximas 14 a 20 horas El día de mañana Viernes Tiene que completar ese patrón bajista Que se le va a formar A la dominancia de USDT Al menos en gráfica de 4 horas ¿A qué zona? Pues a la misma zona Que hemos dicho Que en las temporalidades menores Va a ir a buscarlo 7.90 7.92 Y ahí se nos formaría Pues claramente Un patrón bajista En gráfica de 4 horas Y ahí sí Debería pues Prácticamente romper A la baja La dominancia de USDT Y no me sorprendería Que venga a romper Este soporte que hay aquí Bueno ya lo rompió una vez Lo único que va a ir a hacer Es romperlo otra vez Podemos ver aquí Cuando le metieron volumen Lo rompió con fuerza Así que no me sorprendería Que lo vaya a romper otra vez Vaya a buscarlo 7.76 Y 7.92 O 7.70 En gráfica de 4 horas Y si lo pasa Pues nos venimos A la parte baja ¿Qué quiere decir? Que prácticamente Bitcoin en las cripto Se van a meter a rangear Un ratito Van a pegar un pequeño Retroceso En gráfica De una hora En Bitcoin en las cripto Y luego van a intentar Rebotar ¿Qué es lo único Que no me gusta? Que posiblemente Como sabemos Que mañana es viernes Usualmente los viernes No hay mucho volumen Luego sábado y domingo Menos todavía Así que esto va a venir A buscar los 7.75 O 7.70 Pero veo difícil Que lo vaya a romper ¿Por qué? Pues por debido al volumen Gente Va a intentar esto retroceder En pleno fin de semana Y ese es el problema O sea que Bitcoin En las cripto Van a rebotar En gráfica de 4 horas Después de ese pequeño Retroceso Que tenga en gráfica menores Y luego Pues Rompería A la alza Pero sin volumen Es de tener eso en cuenta Al menos En gráfica de 4 horas Lo vamos a dejar ahí En ranguito Terminando De 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 completar El patrón bajista En gráficas Menores Para luego romper A la baja Y como mínimo Venir a buscar Los 7.75 O los 7.70 Así que esa sería La proyección Que les dejo En la dominancia De USDT Para los próximos Tres días Mañana Sábado Y domingo Estos próximos Tres días Dos Tres días Va a estar el mercado Tratando de rebotar El problema Es que el volumen Claramente No va a acompañar El movimiento Así que Es de tener eso En cuenta Así que En gráfica de 4 horas Esa sería la proyección Que les dejo En la dominancia De USDT Ir a buscar Los 7.75 O 7.70 En dicha temporalidad En su gráfica De 4 horas Así que Esa sería la proyección Que les dejo Para Los próximos Tres días Vámonos A la gráfica Diaria Para ver Como está La gráfica Diaria Y la gráfica Diaria Me empieza a gustar Gente Si la diaria Logra romper Esta zona Este soporte De la diaria Entonces Agárrense bien Que todo Subiría Con turbo Bitcoin Las criptos Subirían Subirían Con turbo Así que Lo voy a dejar Bajista A la dominancia De USDT Como mínimo Venir a buscar El mechazo Que hizo Allá Los 7.60 O 7.54 Y si logra Logra romper Esa zona Pues prácticamente Ya lo hicimos Porque todo el mercado Subiría En gráfica Diaria Así que Debe estar Ojo al cristo Ahí Pero para Meter un buen Long Así que Esa sería La proyección En gráfica Diaria De bajista Como mínimo Buscarlo 7.60 O 7.52 En gráfica Diaria Vámonos Vámonos A la dominancia De Bitcoin Para ver Si Bitcoin Ahí nos va A seguir Haciendo Riega En las criptos Ok Vamos a ver Su dominancia Vamos a ver Si todo anda bien Así que Vamos a ver Ahí gente Si todo anda bien Ahí en la dominancia La dominancia De Bitcoin Ya debería De haber Retrocedido Yo no sé Quien está Inflando Aquí El volumen Ahí en Bitcoin Vamos a ver Déjenme ver La gráfica Semanal En diaria En diaria Sigue siendo Alcista Pero quiero ver La semanal A ver Como anda Vamos a ver Como anda La semanal Ahí En la dominancia De Bitcoin No sé Por qué Esto se tarda En cargar Se me carga Rápido A veces Se me carga Lento Así que Pues Al menos Cuando suba El video Lo pueden adelantar Y no hay Tanto problema Así que Pues no me No me ha Cargado Vamos a La gráfica De 4 horas Mejor De una sola Vez A ver Si me carga Más rápido Vamos a ver Ok Vamos a ver La gráfica De 4 horas De la dominancia De Bitcoin Vamos a ver Tiene debilidad Gente Al menos Un rango Tiene que hacer Tiene que retroceder Tiene que retroceder En gráfica De 4 horas Venir a buscar Aunque sea Los 51.80 Y los 51.70 En su gráfica De 4 horas Lo voy a dejar Bajista Cosa que nos conviene Porque Bitcoin subiría Pero sin tanto volumen Pero Las criptos Si subirían Como deberían De subir Rápido Con ganas Así que En gráfica De 4 horas La dominancia De Bitcoin Lo voy a dejar Bajista Para Estos próximos 3 días Cosa que haría Que Bitcoin Suba Pero sin tanto volumen Y cosa que haría Que las criptos Suban Pero Con más ganas Con más volumen De lo normal Así que Esa sería La proyección Que les dejo En gráfica De 4 horas Para este fin De semana Nos conviene Operar en long A las criptos Viendo la dominancia De Bitcoin Si Y viendo la dominancia De USDT Si Conviene más Operar A las criptos En En futuro Gráfica De 4 horas En Bitcoin Lo que me refería Un retroceso En gráfica De una hora Venir a buscar Los 28.400 O 28.200 Dólares Como mechazo Venir a buscar Esta zona Y luego Empezar A su virgen Hasta que zona Tenemos que El señor Bitcoin Tiene que rellenar Toda esta zona Que vino Toda esta zona De liquidez Que dejó En la parte alta Así que Un pequeñito Retroceso Gráfica De una hora Buscar los 28.300 28.200 Y para arriba Objetivos Los 29.200 Dólares A 29.400 Dólares En Bitcoin Para los próximos Tres días Tiene que ir a buscar Esa zona Los 29.200 A 29.400 Dólares En su gráfica De 4 horas Así que vamos a dejar Ahí Al señor Bitcoin Al Sista Para los próximos Tres días Gente Esa sería La proyección Que les dejo Así que En gráfica De 4 horas Voy a dejar Ahí Al Sista Bitcoin Obviamente Va a subir Sin volumen Ahí El que quiera Operarlo Lo puede Operar Deber ir A buscar Los 29.200 O 29.400 Dólares Y si Alguien Lo va a operar Espere Que la gráfica De una hora Retroceda Y venga A buscar Los 28.200 A 28.300 En su gráfica De una hora Y para arriba Eso sería Para los próximos Tres días Recuerden Que va a subir Sin volumen Así que Se meten En long Si es que Lo van a hacer Y cuando llegue A esa zona Media debilidad Que le vean Pues se sale Porque Aquí lo que Se nos va A estar formando Una gran divergencia Bajista En gráfica De cuatro horas Después de este Rebotito Que bien Así que Debe estar Atentos Con eso Vámonos Al SP500 Para el día De mañana Al final No logró Rebotar Más gente Terminó Rangueando Y va a terminar Pues claramente Rompiendo la baja Esta velita Cerró mal Así que Próximo objetivo Los 4.225 Y si los pasa Vendría a buscar Los 4.175 dólares En la gráfica De cuatro horas Así que Voy a dejar Bajista Ahí al SP500 Por si Alguien lo va A operar Pues para abajo A buscar Los 4.225 A 4.170 dólares Que es el soporte En su gráfica De cuatro horas Así que Cerró muy mal Ahí el SP500 Cerró muy mal Quiere decir Que ahí El dólar Ya anda Queriendo rebotar Otra vez Así que El SP500 Para abajo A buscar Los 4.227 A 4.175 O sea que Puede caer 100 dólares Más A partir de Donde está Así que Esa sería La proyección Que les dejo Para las próximas 24 horas O sea Mañana Debería De abrir A la baja El SP500 Al menos En su gráfica De cuatro horas Vámonos A ver La gráfica De una hora A ver Si va a intentar Rebotar No Bueno De hecho Va Va a caer Un poquito Más Le falta Caída También La gráfica De una hora Así que 4.225 A 4.175 Dólares En su gráfica De cuatro horas Vamos a dejar Ahí Al SP500 Pues Para abajo Para su apertura Del día de mañana Así que Esa sería La proyección Que les dejo En el SP500 Vamos a revisar Ahí Como anda El dólar Si el SP500 Está cayendo Quiere decir Que prácticamente El dólar Posiblemente Intente rebotar Gente Intente rebotar Ahí Vamos a ver Como anda La diaria Como habíamos Dicho Que se iba a meter A rangear Lo está haciendo De libre En gráfica Diaria Y viendo La gráfica De cuatro horas Gente Tiene una alta Probabilidad De caer Un poquito Más Subir Buscar Los 106.46 Luego Venir a buscar Los 105.82 Y para luego Intentar romper A la alza Gente Así que Va a seguir Ahí Retrocediendo En cuatro horas El dólar Tiene que ir A buscar Los 106 Exactos Y los 106 Dólares Con 82 Centavos En su gráfica De cuatro horas Para luego Puedes pegar Rebotito Ir a buscar Los 106 Y romper Esta resistencia Que tiene ahí Pero por el momento Voy a dejar Bajista Ahí Al dólar Tiene que ir A buscar Los 106 Exactos Y los 105.80 En su gráfica De cuatro horas Así que Esa sería La proyección Que les dejo Mañana Debería abrir Pues a la baja Ahí donde está El Dólarcito En su gráfica De cuatro horas Vamos a ver El total dos Gente A ver Como anda El total dos Recuerden Que el total dos Es la gráfica Que mide Las mejores 125 Criptomonedas Del mercado A lo que me refiero Es que En gráfica De una hora Va a tener Un retroceso El total dos Venir a buscar Los 507 Punto 57 Billones Pero va a ser Para seguir subiendo ¿Por qué? Porque dejó líquida En la parte alta Así que En gráfica De una hora El total dos Va a retroceder En las próximas 14 20 horas Y Mañana en la tarde O este fin de semana Va a empezar A subir Así que ahí Cuidadito Por si alguien Ando tratando De shortear A las cripto Esperemos Los retrocesos En una hora Ya mañana Se podría operar En long En la mañana Viendo El tiempo Que le hace falta Y luego Para arriba Vamos a poner Aquí unos ejemplos Vamos ahí A revisar Matic Como ejemplo Lo que me refiero Es que La gran mayoría De criptos Pero aquí Me voy a basar En Matic Van a tener Un retroceso En las próximas 14 horas Por ejemplo Matic Vendría a buscar Los 5090 O 5080 En su gráfica De una hora Y luego Seguiría Con su subida ¿Por qué? Porque tiene Mucha liquidez En la parte alta Dejó mucha liquidez En la parte alta Así que En gráfica De una hora Va a pegar Retroceso Agarra liquidez Nuevamente Y luego Para arriba Lo mismo Sucedería En gráfica De 4 horas ¿Qué es lo que Falta ahí? Que solo haga Su patrón Alcista En gráfica De 4 horas Un patrón Similar a este Alcista Para luego Venir a buscar Las zonas altas Y este fin De semana Pues Como mínimo Pegar un Un rebotito Considerable Ahí donde Está Matic Venir a buscar Los 53 O los 53 50 Y si los pasa Pues mejor Y la gran mayoría De criptos Que tengan Este mismo patrón Matic Lo tiene Vamos a ver Atom Ahí si lo tiene Atom También Aunque Atom En gráfica De 4 horas Ya prácticamente Está Retroceso Buscar los 6.20 Y para arriba Venir a buscar La liquidez Que dejó Aquí en la parte Alta Eso sería En Atom En Ape Vamos a ver Aquí Ape también Retrocedió Vino a buscar La liquidez Que necesitaba Venir a buscar Vamos a ver Así que Ahí lo que va a hacer Es La gráfica De una hora Posiblemente Dejar algún Mechazo A los Un dólar Con un centavo Un dólar Con dos centavitos Y luego Para arriba Venir a buscar La liquidez Nuevamente El 1.10 1.12 En gráfica De 4 horas Así que La gran mayoría De criptos Que hayan pegado Estos retrocesos Van a volver A rebotar En los próximos Tres días Así que Es lo que vamos A estar atentos Nosotros El día de mañana Para el que Lo vaya a operar Que yo si pienso Operar alguna Cripto O a visco Ahí vamos a ver Que se hace Que da un rebotito Y pues Irnos adentro En long Así que Esperar el mechazo Que vaya a dar En gráfica De una hora Y luego Para arriba Obviamente Con su respectivo Stop loss Y para arriba Y si rompe Este objetivo Pues genial Nosotros Iríamos en long Pero lo que necesitamos Que la gráfica De una hora Termine de retroceder Apenas van a empezar A retroceder En gráfica De una hora Se pueden tardar Unas 14 20 horas O sea Mañana en la mañana O mañana al mediodía Ya la gran mayoría De criptos Y bitcoin Van a estar dando Entradas Para operarlas En long O para operarlas En spot Al menos en gráfica De 4 horas Por si alguien Lo va a operar Y si ya En spot Sería prácticamente En gráfica diaria Por si alguien Lo va a operar También Así que Esa sería La proyección Que les dejo En las criptos Gente Basándome En el total 2 Porque la gran mayoría De criptos Pues se basan Prácticamente En el total 2 Retrocesos Forman su patrón Alcista Y para arriba En gráfica De 4 horas Es de recordar Que este rebotito Va a subir Obviamente Pero muy probablemente El volumen No vaya a acompañar Así que va a ir Subiendo Lento Pero seguro En los próximos 3 días Así que esas son Las proyecciones Que les dejo Gente Aquí les dejo Al señor Bitcoin Ya de último Como siempre Lo debemos hacer Lo suelo hacer Y recuerden Suscribirse al canal Gente Por si no Se han suscrito Compartan Los videos Las transmisiones Cuando se haga Para que lleguemos A más personas Por mi parte Me despido Pase una feliz noche Y nos vemos Hasta el día de mañana Hasta la próxima